Bueno, hola Todavía no tengo presentación, pero estoy buscando intro, a ver si encuentro Pero por el momento voy a hacer hola y listo Y cuando me voy, chau Vamos a tratar de hacer una partida con Godface Porque... A ver Michael, si no tengo una... Un pasteluge No tengo un pasteluge, el otro No, no tengo Moose, Leverface, ni a palo Acá tampoco Porque lo acabo de subir a prestigio a la legión Así que ni a palo Pero bueno, vamos a jugar con Godface Con barbacoa y chili Nadie escapa de la muerte Discordancia Y nadie espía de la sombra Un gombo un poco rata, pero Quiero... Conseguir bastantes puntos ya que tengo esto de 100.000 Accesorios para la habilidad de Godface Godface capturado en video Y... Rutina de detallada de la víctima Básicamente... O sea, tengo un mento mori Pero no lo quiero poner porque me gasté muchos puntos Yo tengo como límite, yo, dijo, hasta el... No me puedo gastar más de 100.000 Y como idiotas, seguí subiendo a Godface Y bueno... Tengo un mento mori Y eso lo voy a hacer después en la próxima partida Para que también la grabe Bueno, es muy probable que acá haga un corte Y si no lo hago es porque a lo mejor se me ocurre algo para hablar Jajaja Pero... Es muy probable que haga un corte Bueno, ya me encontró partida Al fin Eh... Este... Estoy hablando de un par de cosas Y... Creo que eso lo voy a cortar porque estoy en un periodo de 10 minutos hablando Pero... Pero creo que no lo voy a subir porque mucho Y voy a tardar más en subir el video y en editarlo Así que voy a hacer un corte y listo No sé si haya cortes de Dead by Deadly Y si no hay cortes le voy a poner un videito de... Un video de un rey Aplodiendo Papá que haga eso y si no hago eso pero no sé Ya se me va a ocurrir algo Con lo que no trata de este juego En el antiguo canal que tenía Este... Subir una partida de esto Esto es básicamente Si sos superviviente Tienes que reparar motores y escapar del asesino Si sos asesino tienes que matar a los otros y evitar que... Que cosa Bueno, ya saben con que personaje estoy Estoy con Godface Lo que el objetivo Básicamente Es... Eso Aprovecha este momento porque No va a haber mucho ruido de fondo a lo mejor la silla que tengo Se escucha En este momento porque mis papáes nada más se fueron a comprar cosas Y siempre suelen tardar bastante Eh... Se fueron a comprar cosas Bueno, nos quedan provisiones en esta cuarentena, digo Y bueno, eh... Mi hermano se puede ir a servicio así que puedo volar Y no... No va a haber un problema Bueno Bueno, el ente nos trajo a la casa de los Thompson Una granja No va a haber un problema ¿Verdad? Se ponen a reparar juntos Porja En ese motor va a haber uno Bueno, espero que no haya un Quieres ante no estén tocando hierro la punta a ser si hay un problema de arreglar un medio aterrizado por ejemplo me viene de cuatro kilómetros hola, ¿todo bien? bueno, al final este lo... fue medio golpeo porque viene Raltaranga ahí hola, ¿cómo están? vamos a romper esto no me interesa mucho que... acá está Bill escucha a alguien, ahí está hola Bill, ¿todo bien? que idiota, no me vio vamos a hacer algo, vamos a cortar camino por acá ahora que voy a ver pero, no vas a ser tan boluda es una boluda bárbara no, no vamos a hacer túneles no vamos a hacer túneles en vez de boludearme y pegarme con un pali que yo la pierda y venía a salvarlo que eso sí está bien prefirió venir a salvarlo cuando yo estaba atrás de ella o la agarraba o la agarraba o la agarraba van ahí, no tiro pali bueno, gracias me dejaron un cancho literalmente al lado me preocupa que Bill está reparando Bill está reparando Bill no me importa que termine de reparar ese motor me importa, pero no me importa ¿cómo está? hola hello salieron a la agarraba acá está Bill hola Bill vamos a tener ya me comí me comí la magie me comí la magie me comí la magie vamos con Bill así todos tienen un cuelgue ya hola bueno vamos a como idiota vamos a romper no están gastando palés y están reparando lo cual es preocupante no pasa nada, ahí está Claudette me vas a revelar un hit regalar hit, porfa yes yes ok, al parecer no fue buena persona y no me quiere regalar un hit se está curando acá se está curando acá el segundo cuelgue de este uh, tiene un palé, sí acá oh ya se están curando como vocación de enfermera básicamente hola hola voy con Bill que no lo coloque a Bill ah, sí a ver Bill, ¿dónde estás? ok Bill está acá arriba no pasa nada salvar una clave de esta vamos a clavar a este gancho si yo lo paso rompo esto y voy a matar Bill segundo cuelgue de laury interesante Bill está acá arriba Bill Bill ¿dónde estabas? no estás hallando a saludar a Claudette, ¿no? no sabes a hablar según en persona está bueno hasta cierto punto segundo cuelgue de Bill si no me equivoco segundo cuelgue por acá tendría que haber a alguien no hay nadie interesante vamos a echar un poco así consigo más puntos ¿dónde? 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 ¿acá? ¿murió? ¿Laurio murió? algo anda mal mira, ¿dónde están? me parecía escuchaba algo de un motor pero dije no, no van a estar reparando cerca sería una idiotés salvaron a Bill ¿me voy a tirar a spale? un poco interesante lo que vas a hacer y riesgoso sabiendo que soy Warface bueno no tiene nada no tiene nada interesante que sea Warface pero bueno me pinto decirlo y lo dije un problema es mi canal ¿ya? se ha renojado me queda Bill y la otra que lo ve bueno, ya está Bill mira, están los dos lejos uno está reparando así que le va a chupar un huevo a los dos le chupo un huevo a todo voy a ir al de motor no sé quién sea ojalá que sea Claudette así no no, no, no tonelé pero si no es Cloget y que se lo va a hacer ¿o que no hay nadie reparando? ahí fueron reparando parece que te dejaron solo una Cloget sola seguramente es la buena persona de Bill que le encanta ayudar ahí está Bill hola hola, ¿cómo estás? voy a romper palio me hace cegar no me ciego muy raro de su parte vamos a ok, este tiene DS pero bueno ahora, usalo no lo uso como no, Bill siendo buena persona y me voy a dar sentía con cero soy el idiota y Bill también o sea cualquiera playó o sea, Becky estoy al frente de él y en vez de correr que para eso está el tiempo de fallo de hit en vez de ponerse me ciega no sé cómo playó Bill voy a ver dónde estás ahí estás me develó su posición hello 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 mother fuck lo perdí ah, está por acá que no encuentre la trompilla ¿en serio? segundo piso no creo que ella está inidiata o sea, se escorraló ella misma ah, encima vino acá un una boluda bárbara ah, no la halló cualquiera ya digo qué idiota parece que la trompilla no está cerca eso me parece correcto para mí listo de ese no voy a tener porque mirá, me voy a chocar porque no es capaz que tiene pero no no es la obsesión y encima ya está volto y así bueno, así se van en la partida le ha re creído ver no, si encuentro la trompilla no creo no pero, uh, gané un trofeo protectora dedicada no sé por qué protectora dedicada pero gané la banda de puntos 80.000 puntos a la mierda 80.000 puntos a la mierda rojo, rojo, rojo y dorado a la mierda a la mierda bueno, yo también ¿quién fue este? jodeme que fue Bill ah, no Bill es este no sé quién haya sido pero bueno bueno, quería traer un quería subir algo al canal pero no sabía qué subir entonces dije bueno me cumplí nuevos asesinos ¿por qué no? después le voy a traer una partida cuando esté jugando con un amigo sobreviviente pero por el momento nomás uno como asesino de Godface que cargue ahí está Godface nuestro verano y querido Godface bueno, chau